En este instructivo veremos cómo crear un GIF animado utilizando el programa GIMP. En primer lugar, es muy importante tener una carpeta con todas las imágenes guardadas y numeradas en el orden que deberán aparecer. En este caso, las fotografías han sido tomadas con un celular, por lo tanto su tamaño es muy grande. Y no me servirá para realizar el GIF animado. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles una de las opciones que tenemos para reducir el tamaño de las mismas. Selecciono, en este caso me faltan solo estas dos. Utilizamos el botón derecho, elegimos editar para que las edite con el programa Paint. Y en cambiar tamaño las vamos a llevar a la mitad de su tamaño, las reducimos un 50%. Guardamos y cerramos. Repetimos el procedimiento para todas las fotos. Listo, ya tenemos nuestras imágenes reducidas en tamaño. A continuación, abrimos el programa GIMP. El programa tardará unos minutos en abrirse. Listo, programa abierto. Lo que vamos a hacer ahora es, en el menú Archivo, elegimos la opción Abrir como capas. Seleccionamos en la carpeta nuestras imágenes. Las tenemos ordenadas. En mi caso no serán todos, sino solamente las 13 primeras. Cliqueamos la primera, tenemos presionada la tecla Shift o mayúsculas, y cliqueamos la última. Este bloque será abierto. A continuación, presionamos Abrir. Listo, tenemos nuestras imágenes ya abiertas. El paso siguiente es, en el menú Archivo, seleccionar la opción Exportar como. Escribimos el nombre que tendrá nuestro trabajo. Nosotros lo guardaremos en la misma carpeta donde tenemos las imágenes. Y en la parte inferior de la ventana, tenemos la opción Selecciona el tipo de archivo. Abrimos el menú y buscamos la opción GIF. Luego presionamos Exportar. En la siguiente ventana, seleccionaremos la casilla como animación. Nos dice que creará un bucle perpetuo, es decir, que cuando finalice volverá a comenzar. Y nos indica que el retraso entre los cuadros, el tiempo que va a tardar en pasar de una imagen a la otra, es de 100 milisegundos. Podemos dejar este tiempo, y en caso de ser necesario, luego lo cambiamos, o podemos modificarlo. En mi caso, yo ya sé que voy a necesitar 500 milisegundos. Luego presionamos Exportar. Ya tenemos guardada nuestra animación. Lo que debemos hacer ahora es ir a la carpeta donde tenemos todas nuestras imágenes, y allí encontraremos nuestro GIF animado. Ahí podemos observar que queda armada como si fuera un stop motion. El resto queda ahora en su creatividad. Lo que debemos hacer ahora es ir a la parte superior del GIF. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!